¿Qué fue eso? ¡Alec! ¡Nino! ¡Déjalo a la tirar! ¡Déjalo a la tirar! ¿Vos te has preso de esta chica que te lleva de las narices por amor? Mi chica, mi mujer, mi señora. Si tu señora sabe dónde está ahora, lamento mucho que su boda se haya estropeado por una muerte. Igual se casó de blanco. Casarte de blanco en medio de una provocación. Con tu historia, casarte de blanco... ¡No! Lucía va a tener una casa nueva y vos no vas a hacer nada. Ya estoy haciendo. Vayamos a buscar esas casas. ¿Hoy? Hoy mismo. ¿Club Social El Progreso? Hola, Gelga. Soy Julio, el comisario Julio Salaberry. Me desperté y no veo a Raquel. ¿Está ahí? Hola, Julio. No, soy Dina. No soy Gelga. Ellos no están. Se fueron al entierro. Deben estar regresando. ¿Pero cómo? ¿No se quedó con ustedes en el club? Es peligroso que Raquel salga así. No, igual no está sola. Está con Aldo, Cordo, Bagallo. Pero ninguno es policía. ¿Hace cuánto que está con ellos? No lo sé, Julio. Ya deben estar viniendo. Le puede preguntar a ella cuando venga. ¿Entonces todavía no la vio? Salaberry, le digo que no sé. Debe estar en el conventillo. Perdón. Hasta luego. Está bien. Polaca, te busca Salaberry y a vos, Aldo, te busca Alicia. Calaberry no tiene su guardia personal aquí. Muy bien. Sí, la única diferencia es que yo a Alicia no la asisto. No le llevo el desayuno a la cama. No hago nada de eso. No, nada de eso. Solo te casaste y estás esperando un hijo, ¿no? No, por favor, Raquel, Aldo. Basta de peleas. Venimos del entierro de un amigo. Tratémonos mejor, por Nino, por nosotros. Basta, no se peleen. No estamos bien, David. No es culpa nuestra. Aldo tiene razón. Aldo, yo debería estar celebrando mi noche de bodas con Ana y venimos de un entierro. Estos hijos de la gran puta no nos van a dejar ser felices. Hay que acabar con esto ya. Y bueno, aumentemos los recaudos. Aumentemos los guardaespaldas. ¿Por qué no hablamos con Pedro? Le preguntamos si tiene gente de confianza y la contratamos. Pero no nos atacó un ejército. Una sola persona nos disparó. No es una cuestión de que la persona está fallando. Es que la estrategia falla. Ah, ¿qué estrategia tiene, Aldo? Matar, huir. Es mucho por idea. Jamás escuché algo mejor. La voy, Raquel, va. Perdón. Voy a cobrar sueldo de telefonista hoy. Te busca Sara, quiere que vayas al conventillo. Bueno. Después nos vemos, muchachos. Aldo, no podemos seguir así. O yo no quiero, al menos. No te lo quería contar delante de David. Pero eso no puede seguir así. No me querías contar qué delante de David. Yo ahora mismo soy el esposo de tu hermana, ¿no? Y yo tengo cómo deber protegerla todo el tiempo. Yo no sé si mañana van a venir unos matones a por ti, a por Francesca, a por tu madre. Yo no me puedo quedar quieto. Vos estás de acuerdo conmigo que estos tipos no van a parar hasta habernos muertos, ¿no? Que nadie está haciendo nada. Nadie se inquieta por eso, ni Bruno, ni nada. Y si nosotros planteamos de hacer algo, no van a querer, se van a oponer. ¿No tenés claro eso? Por eso mismo. Y ha hecho una cosa tuya o mía. Así que lo tenemos que resolver. O lo matamos nosotros o nos mata él. ¿Estás seguro? Está bien, hagámoslo. Vi salir a un hombre que no conozco, muy guapo por cierto, decime que no es casado. Es un tipo que contraté. Le va a ofrecer un papel en una obra de teatro a Lidia. ¿Y eso, productor teatral ahora? Con todo lo que le das a Lucía, que encima también vas a consentir a la hermana. Lo único que faltaba. No, no, no voy a hacer eso. Escuchame una cosa. Te lo dije en el desayuno. Estoy preparando un plan. Pero que le produzcas una obra de teatro a la hermanita, ¿qué tiene que ver con un plan? Lidia. La estoy buscando hace un día. ¿Para qué? Bueno, quería contarles formalmente que quedó seleccionada para hacer la obra. Después me enteré lo de la tragedia y quise dejar pasar un poco el tiempo. ¿Se enteró? Sí. Me dijeron en su casa. No quiero incomodarla, pero quiero que sepa que cuenta conmigo para lo que necesite. Conozco el alma de los artistas y sé que la suya es un alma sensible, hermosa y solitaria. Gracias por entender. Es un día muy triste para mí. Lo sé. Sepa que puede contar conmigo y con mi experiencia. La enamora, la abandona, la destruye. Bueno, ¿y por qué tanto lío? Para culpar a Bruno de esa tragedia. Salvat y Lucía pretenden mudarse felices juntos. Y no saben que de mí no se ríe nadie. Es hermosa. Sí. Esta es la planta baja. Como pudieron ver, arriba están los dormitorios. Living. Living comedor. La cocina es amplia. Y como pueden ver, el jardín es hermoso. Es hermoso, sí. El frente también. Bueno, veo que es muy espaciosa y luminosa. Sí. Muy bonita. Y tiene los tres cuartos que buscábamos. Sí, sí. Uno lo puede ocupar Lidia, el otro su madre. Y el tercero nosotros dos. Hasta que necesitemos otro. ¿Para qué? Cuando tengamos niños podemos mudarnos. Perdón, en la injerencia, ¿hace un tiempo están casados? Hace poco. Acabamos de volver de nuestra luna de miel. Ah, felicitaciones. Gracias. Qué gran momento. Quizá hoy encuentren su casa. Bueno, los dejo que miren tranquilos. Muchas gracias. Para mí es perfecta. Sí. Sí. ¿Estás segura? Sí. Tengo dos más. Podemos seguir viendo. Bruno, yo he vivido en casas más o menos bonitas si no fui más feliz en una o en otra. Para mí es perfecta. Mudémosnos. Ya. Como quiera. Yo lo único que quiero es que sea feliz. Mira, para mí donde esté usted siempre será mi casa, Lucía. Sí, la enamora y la abandona. Y Lidia sufre. Y no entiendo qué tiene que ver con que Lucía se separe de este mono salvaje. No, no, que Lucía no va a saber nada. Es un secreto entre el tipo que contraté y Lidia. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Lucía, jamás vas a ver qué fue este tipo. Este. Sino que fue Bruno. Ah. ¿Se entiende o no? O sos muy corta, pedazo de pelota. Entiendo. ¿Entonces? Creo que sí. Lo que no entiendo es cómo vas a hacer para hacer algo así. Sé que no puedo abrazarla porque soy el director de la obra, pero sepa que me muero de ganas de hacerlo. No, 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 Lidia. Por favor, no podemos. ¿Por qué no? Porque tenemos una relación profesional. Soy el director de la obra. Pero estoy triste. Estoy sola. Mi hermano me encerró. Mi amigo se murió. Usted me dijo que podía confiar en usted, que estaba para mí. Claro que puede. Claro que sí. Es que este tipo, es este tipo, muy guapo, por cierto. Y Bruno, es Bruno. Salvat. ¿Cómo lo mezclás? Bueno, lo importante, no te voy a explicar. Lo importante es que van a... Pero explícame. No, no vas a entender. Parece que no entendés. Detrás de ese flequillo no entendés. Es lo importante, que para Lucía, para Lucía, va a ser Bruno. Ay, no entiendo. No entendés. Ay, no entendés. Bueno, está bien. Vos acomodate y disfrutá, porque va a ser una película. Una verdadera película de terror. Es como dijo Aldo. Vamos a vivir libres, pero en vez de hacerlo en un pueblo, lo vamos a hacer aquí, en esta casa. ¿Qué vamos a decir a la gente que estamos casados? ¿Qué van a decir de mí si se enteran? No van a decir nada, Lucía. Si no se puede cambiar el apellido, como dijo hoy Lucía García. O simplemente decir la verdad. Decir que se separó de su marido porque no era feliz con él. No puedo decir eso, Bruno. Va a ser un escándalo. Bueno, será un escándalo hermoso, Lucía. Vamos, no dude más. Dígame que está lista para dejar a Ferreira. Y reservemos ya esta casa. Empecemos nuestra vida ahora. Resérvela. Y apenas le den la llave, agarro a mi hermana y a mi madre y me mudo. Cuando quiera. La enseñamos. Esta es nuestra casa. No, Lucía, por favor, por favor. Lo van a ver, van a decir cualquier cosa, ¿sí? ¿Pero qué tiene de malo? Es un director abrazando a una actriz que está triste. Es que sí, justamente por eso. Van a pensar que yo la elegí porque tenemos algo. Además, soy una persona de 35 años. No puedo estar con una jovencita como usted. Por más hermosa que sea. Yo tengo 18, soy mayor. Además, fue solamente un abrazo. Quiero que sepa que en este abrazo sentí más cosas que en los últimos 20 años. No, perdón. No debí decir eso. Olvídese, olvídese. Concentrémonos en la obra, por favor, ¿sí? Es lo que importa. Le espero mañana a las 8 para ensayar, ¿sí? Sí, Clara, como usted dijo. Sepa que si tuviera 15 años menos no me importaría estar locamente enamorado de usted. Pero ¿y si tu plan sale mal? Porque vos estás sujeto a que una niña se enamore de un tipo. Y si no se enamora, no sale tu plan. No se enamora. Es que no va a salir mal, hermanita. Imposible que salga. Mal, tienes 18 años, con dos pavadas, se enamora. Y sí, pero ¿qué vas a esperar? Mientras tanto, te vas a quedar de brazos cruzados viendo cómo Lucía hace lo que quiere, cómo te falta el respeto frente a todo el mundo. Porque esta criatura se puede enamorar mañana, en una semana, o puede no enamorarse también. ¿Tos cuantos lo pensaste? ¿Y qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué te reís? ¿Y por qué? ¿Tu plan, la verdad? ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? ¿Qué voy a hacer? ¿Castigarla, amarrarla, retenerla acá? No puedo. Que sea feliz. Que sea muy feliz. Hasta que se estampe contra la pared. Pero es que me da rabia que esté viéndose de vos enfrente de todo el mundo. No va a ser así siempre. No va a ser así. No va a vivir entre nubes y flores todo el tiempo. Bueno, ahora sí viven de nubes. Ay, esta mujer. No se queda quieta. Mirá cómo lo termino. ¡Libertad! ¡Libertad! Vengo por acá. Venga. ¿Gabriel? ¿Está buscando a Gabriel? Sí. Justo, justo vino a buscarla. ¿En serio? Sí, preguntó por usted. ¿Está acá mi chiquito? Sí, bueno, acá, acá. No, creo que salió al jardín a cortar unas flores para usted. ¿En serio vino a verme? Sí, en serio, sí. Yo la estaba buscando. Estaba buscando su habitación, pero no la encuentro. Es tan chiquito. Sí, venga, por acá. ¿Por dónde? ¿Hijito? Por ahí. ¿Allá? Eso, ahí. A la izquierda. Sí. En el jardín. ¿Allí? ¿Le estás mandando en camisola a la calle? ¿Y qué más? ¿Y qué más? No soy su enfermero. Debería estar su hija, su hijo cuidándola, pero bueno. Sí, sí, no están. Nosotros dos, ocupándonos. ¿Qué pasa? Señor Ferreira, llevo esta citación para usted. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Avanza la causa. Salvat presentó más pruebas. ¿Cómo que presentó? Pero, pero, ¿y tu vida no te dijo que se iba a ocupar de las pruebas? Sí me dijo. ¡Hijole punta! ¡Hijole punta! ¿Y? La enseñamos. Muy bien. Voy a buscar los papeles. Lucía, ¿qué le pasa? ¿Se arrepiente de la casa? ¿No le gusta? No, no, no es eso. Estoy nerviosa, ni cuando me iba a casar estaba así. ¿Tiene miedo de Ferreira? No. No, no, no. Eso es lo que tengo que explicarle a mi madre, que nos vamos a mudar, a hacer la mudanza, hablar con mi hermano. Y hablar con Ferreira, sí. Que va a volver a la carga con sus... súplicas, con sus enojos. Tranquila, tranquila. Yo no permitiría que Ferreira le haga nada. No se preocupe. Lo sé. Es solo que va a volver con lo mismo, va a decir que soy una tonta por confiar en usted. No le debe nada a ese hombre, nada. Váyase de esa casa sin decirle nada, no tiene que darle ninguna explicación, Lucía. ¿Y mis cosas? ¿Tus cosas qué? No las puedo dejar ahí. Claro que puede, compramos nuevas. Bruno. Lucía tiene miedo de volver a dudar de mí si habla con él, ¿no? De que vuelva a convencerla de que soy un mentiroso. Yo solo confío en dos personas en mi vida. En Lidia y en usted. Y ella siempre lo defendió. Incluso en los peores momentos. Pues entonces sea sabia. Y escúchenos a Lidia y a mí. Y yo le digo que se vaya. Lucía y deje todas las cosas ahí. Lucía, vamos a ser imparables juntos. No nos va a importar nada más. Temo que no alcance con eso. Verá que sí. Es solo una cuestión de días antes de que aprecen a Ferreira. Le recuerdo que ya tiene una denuncia. Ayer presenté la evidencia. A lo mejor él, por sus propios medios, tendrá que dejar la casa, tendrá que irse de allí. y ya no hará falta que lo deje a usted. Sí. Sí. Listo los papeles. ¿Quién va a firmar? Los dos. ¿Los dos? Sí. Bien. ¿Me acompañan? Sí. Hagámoslo. Terminamos con este enfermo. Hagámoslo. Pero no se tiene que enterar nadie. Ni Julián, ni Loboetín, ni Bruno. Nadie. Yo lo sé. Si Bruno o Raquel se enteran, se van a oponer. Si Julián se entera, le va a contar a Saladar. Y si le decimos a David, lo más probable es que tenga miedo. ¿Y Gallo? Sí, puede ser. La verdad es que no lo sé. No creo que él tenga el sentimiento de venganza que vos y yo sí tenemos. Aldo, pero es mi hermano. Hay que decírselo. Yo lo sé, lo sé. Lo que nos pasó a nosotros, lo que a vos te pasó con Ana, lo que a mí me pasó con Raquel, nos modificó mucho toda la vida. Nosotros no tenemos nada que perder. Y Gallo sí. Es que estamos muy solos y no tenemos ni siquiera un plan. Cada vez que hemos intentado algo contra trauma, nos ha salido mal. No sé cómo vamos a ir a por el tío ese. No es que entramos al burdel y ya está. Yo conozco a alguien. Quizás sea una locura, pero conozco a alguien que me dé un favor. Esa persona nos puede traer a trauma sin que él sospeche. ¿Quién? Bueno, por favor, apenas sepa algo, avíseme. Julio, ¿qué hace aquí? Debe ser acostado. ¿Dónde estaba toda la noche buscándola? Llamé a mil personas y nadie sabía nada. Era Belorio o Nino. Usted ya sabía. Pero Belorio fue ayer. Toda la noche buscándola. ¿Dónde estaba? Es que hoy era en tierra. Hoy en tierra. ¿Usted no se da cuenta que la última vez que desapareció y fui a buscarla, yo terminé así? ¿No se da cuenta que está en peligro, Raquel? Yo sabo, pero quiero ser mujer libre. Si voy a vivir encerrada, ¿por qué luchamos tanto por salir de Burdel? ¿Y si la matan? ¿Y si la utilizan para llegar a Lenka? ¿No se da cuenta que está en peligro? Quince horas buscándola. Desesperado. Yo pensé lo peor. Perdón. Fue mi culpa. Pensé que Trauman pudo haberte hecho algo. Pensé que estabas muerto, Raquel. Tranquilo, Saliberi. Calma, yo soy aquí con usted. Tranquilo. ¿A Julio? ¿A quién es eso de sangre? ¿Eh? ¡Enferma! ¡Enferma urgente! ¿A ver se ha creado mucho? Voy a estar bien, voy a estar bien. ¡A Julio, por favor! ¿A dónde estabas? No podés salir y entrar a cualquier hora como una puta. Fui a despedir a Nino. Se murió uno de mis mejores amigos, Gabriel. Ay, por favor. Si lo viste cinco veces. Dejá de mentir para escaparte por ahí. Mientras no estabas encontré esto en tu habitación. ¿Vos me estás tomando de estúpido? ¿Estás ensayando de nuevo con esa porquería de la música? ¿Qué tiene de malo? A ver, ¿cómo te lo tengo que explicar? Nadie más va a humillar a esta familia. Ya suficiente tengo con mamá, con Lucía y ahora con vos. No salís más. Te quedás en esta casa, no haces nada. Me voy a ocupar de conseguirte un marido. Mariquita ya se puso en campaña. No me quiero casar, no me interesa. Y menos con un marido que me elijan ustedes. Que una chica como vos no esté pensando en casarse me resulta raro. Tengo miedo de que seas desviada. Déjame en paz. Que hayas heredado eso de alguien. Déjame en paz, Gabriel. No tenés opción. Vivís en mi casa. Yo soy tu hermano mayor y te estoy cuidando. ¡Sóltame! Te voy a encerrar. ¿Dónde me haces eso? Te voy a encerrar en el cuarto de servicio porque ya sé que del cuarto de Lucía y el tuyo te escapás por la ventana. De ese suculcho la vas a ir. ¡Sóltame! ¡Me quiero arrestar! ¡Déjame! ¡Déjame vivir! ¡Sóltame! ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Vamos, Malek! ¡Come! ¡Come que te va a hacer bien! Bueno, no quiero comer nada. No quiero ni puedo comer nada. Bueno, pero este plato te encanta y de verdad te va a dar energía. Te va a hacer bien. No tengo hambre, Francesca. Mejor me voy a recostar un rato. No, pichón. No podés ir a acostarte sin sueño porque la cama te chupa y no te larga más. Quédate acá. ¿Sabés una cosa? Yo cuando tenía... No, era un poco más chico. Cuando era bien botija. Tenía un perrito que se murió así de un día para otro y mis padres agarraron y me dijeron vamos a ir al lugar donde lo enterraron. Vamos a plantar una semilla de limón. ¿Y sabés una cosa? Hoy hay un limonero ahí. ¿Sí? Lo que te quiero decir es que a veces hace bien ver que donde algo murió siempre hay algo nuevo que está creciendo. Claro. ¿De verdad? Muchas veces de las cosas malas sale algo bueno. Sí. ¿Qué puede salir bueno de la muerte de Nino, Ana? Nada. Bueno, sí, porque ahora es toda una mierda y no se puede ver lo bueno pero vas a ver que una vez que pase todo este dolor te vas a acordar de lo lindo, vas a ver. Hola, permiso. Malek, lo sabés. Hay un circuito para correr nuevo que tiene una pista hermosa que inauguraron hace tres días y yo no sabía nada. ¿Qué... ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos así? Lo mataron a Nino. El mejor amigo de Malek. Hubo un ataque y le dispararon. ¿Cómo un ataque? Sí, después te contamos. Sí, no es momento. Perdón, y yo con todo esto de la pista. Bueno, me voy y vuelvo cuando estés mejor, ¿sí? ¿Por qué no te quedás? ¿Eh? Y jugamos a algo, escuchamos algún disco que le guste, hacemos algo juntos. ¿Eh? Paco, no quiero hacer nada. Pero... Paco, tienes razón, Malek. Podemos levantarte el ánimo. ¿Por qué no vamos al club a jugar las cartas? Vamos los cuatro. ¿Eh? Va, va. Haceme la guante que encima esta señorita de acá me robó a mi compañero de trucos y no sé con quién jugarse, ¿no? Listo. Vamos, 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 vamos. Va, va, va. No se piensa nada. No se piensa nada. No se piensa nada. Perfecto, que no comas nada. ¿Listo qué, ya? Yo te llevo el saco. Bueno, fíjate. Ay, eso sí, mirá que soy muy bueno, ¿eh? Vamos, vamos, arriba. Bueno. ¿Cómo que robé? Yo no robé nada. Y casado a medias porque todavía no se enteró. Sigue en el club hasta tarde. Tráemelo, por favor. Ah, yo soy el vigilante ahora. De ahora en más es a la función que ocupo. Sí, sí, y lo tenés que hacer muy bien. Y sobrio, si puede ser. Bueno, ya me estás pidiendo mucho. Vamos a ver lo que puedo hacer. Lidia. Perdón que vine. Yo sé que me dijo que venir a la tarde no era de lo más adecuado, pero necesitaba hablar con usted y no tenía otra manera de comunicarme. ¿Qué pasa? Yo sé que usted me dijo que nos mantuviéramos profesionales y lo quiero cumplir. Le vengo a decir que mi hermano no me deja salir, que no quiere que venga a ensayar. y que no voy a hacerla ahora. No, 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 no. No me puede decir eso, Lidia, no. Usted es perfecta para esto. Me llevó mucho tiempo encontrarla. Es el sueño de mi vida. ¿Y entonces? Pero es que no voy a poder venir a ensayar, no lo voy a poder llamar, no le voy a poder escribir. No, no, no. Quiero dejarlo aquí plantado con todo, no. Yo sé lo que está pasando. Suele suceder con las familias. Una mujer linda, joven, talentosa, independiente que quiere hacer su camino y la familia suele imponer mandatos victorianos. Mi familia es así. Mi hermano es así. Con su propia vida siempre fue un desastre. Pero ahora que se casó es como un rey, un patriarca. Un hipócrita. Pero lamentablemente vivo con él y tengo que hacerle caso. No me va a dejar salir, no voy a poder... Voy a arruinar su obra. Prefiero renunciar. Por favor, Lidia, no diga eso. Por favor. ¿Entonces qué quiere que haga? Vamos a hacer lo siguiente. Yo la elegí como la protagonista de esta obra porque confío en usted y porque además sé que tenemos una unión verdadera. Hay algo especial en nosotros. Nos vamos a comunicar de otra forma. No voy a permitir que nada se interponga en mi proyecto. Empecemos a ensayar ahora. Pero no es muy tarde, usted se estaba yendo. ¿Cuál es el problema? Me quedo. No quiero perder a la protagonista de mi obra. No la quiero perder a usted. Empecemos ya. ¿Sí? Debe quedar quieto, Saliberi. Ahora todos puntos son abridos. Es que no pensé en mí. No pensé en mi herida. Pensé en usted. Estaba desesperado, Raquel. Llamé a todo el mundo. Lo llamé a Julián. Llamé a otros colegas de otras comisarías. Llamé a los hospitales. Necesitaba encontrarla, Raquel. Perdón. Es mi culpa. Yo podría haber llamado. Podría haber volvido para que vea que yo era bien. Bueno, pero está bien. Está bien. Ahora me tiene que jurar que no lo va a hacer más. Que no va a salir sola. Que no va a salir sin mí o sin custodia. ¿Me lo puede jurar? Yo juro. Solo iré a bar sin avisar. ¿Usted entiende que todo lo que hago es para cuidarla? Que así como mataron a Nino o apareció Trauman en el velorio, usted está en peligro. Por favor, usted, Alenca, están en peligro. Por favor. Yo sabo. Es que quiero ser... Una mujer libre. Usted quiere ser una mujer libre. Mientras Trauman esté suelto. Usted no puede ser una mujer libre. Usted está en peligro. Por favor, Raquel. Por favor. Tiene que dejar que yo la cuide. No puede ser. Me lo puede jurar. Yo juro. Decime, ¿dónde estabas? En el entierro de mi amigo, Alicia. ¿Dónde crees que estoy? No, eso fue hace horas. Aldo. Ay, Alicia, me fui al bar. Me fui a un bar a llorar la muerte de mi amigo. ¿Puedo llorar, Alicia? Me permití llorar. Sí, podés llorar. Sí, sí. Me gustaría que llores conmigo. Conmigo, que soy tu esposa. Aldo. Me gustaría... No sé qué hacer. No sé qué hacer. Para que me aceptes. Para que me quieras. Para que me sientas como parte de tu familia. Como la madre de tu hijo. Sabés qué pasa, Alicia. Querés que sea honesto. Yo todos los días le pongo voluntad, vengo, trato de fingir. Pero no puedo olvidarme de que llevé hasta Raquel al burdel. No puedo olvidarlo. Vos me dijiste que me perdonabas. Por eso vos me dijiste. Me dijiste que lo hacías y me perdonabas por tu hijo. No puedo. Todos los días aparece en mi cabeza. Cuando te miro. Para mí sos esa persona, ¿comprendés? Aldo, por favor. Encima te pedí que nos mudáramos y no quisiste. Lo elegís a tu hermano antes que a mí. Yo también elegí. Me hiciste elegir vos. Yo te elegí a vos antes que a Raquel. Yo te elijo a vos. Vos sos mi marido. Vos sos el amor de mi vida. Es mentira, Alicia. Lo que le hiciste a Raquel, la amenazaste delante de todos. La trajiste aquí para humillarla. No, fue para complacerte. Fue para darte lo que vos querías. Aldo, yo no sé qué hacer. No sé qué tengo que hacer para complacerte. Sabés lo que quiero. Olvidarme de que llevaste a Raquel al burdel. Eso quiero. Bueno, pero no puedo. No puedo hacer que te olvides. No, no puedo. No puedo volver el tiempo atrás. Yo haría cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Qué tengo que hacer para resolverlo? Le doy plata. ¿Querés que le dé plata? Pero no, no, no. Te lo digo en serio. Le compramos el boleto. ¿Qué boleto? ¿De qué hablás? Para que se vaya a Polonia con su familia. Le damos dinero. Para que viva como una reina con su familia. ¿Qué hago? Decime que estoy yo haría cualquier cosa para complacerte. Lo que sea, pedímelo. Yo te lo doy. ¿Segura? Sí. ¿No son solo palabras? No, Aldo. Lo que sea. ¿Harías cualquier cosa? Pero sí. Bueno. Necesito que me hagas un favor. ¿Qué favor? Hola. Hola, Lucía. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Dónde estabas? Cosa mía. ¿Tarcuato? Cosa de él. Qué mocosa de él, Tanea. No sé quién se piensa. No me cambie de tema. Alicia. ¿Estás dispuesta a hacerme un favor? Vos haces esto que pido. Y yo te prometo que nuestra relación vuelva a cero. ¿En serio me la decís? Sí. Sí. Sí, ¿qué favor? Quiero que me entregues a Trauma. Así como vos le entregaste a Raquel. Quiero que lo llames y que le digas, soy Alicia, tengo la polaca. Quiero que lo llames y que le digas que le vas a entregar a Raquel. Yo después te digo dónde. Quiero que le digas eso. Ya lo hiciste una vez, así que... Yo no puedo hacer eso. ¿Pero cómo me pedís que yo... Pero yo no lo conozco a ese señor. Yo lo vi una vez. Yo no sabía lo que hacían. No me tomes por idiota. Es un llamado. ¿Y después qué? ¿Que desato una guerra entre él y mi hermano? ¿Que salgo a la calle a tegrada de que me maten? Porque me va a matar. ¿Qué me estás pidiendo? Alicia, nadie te va a hacer nada. Tranquila. No te va a pasar nada. Nadie se va a enterar que fuiste vos. Voy a matar a Trauma. Y nadie se va a enterar que fuiste vos. Vos, mi mamá, ¿cómo decís? Sí. Me estoy dudando. No, yo te amo. ¿Sí? Sí. Entonces, haces esto. Haces esto. Y yo te prometo... Que volvimos a ser lo que éramos. ¿Qué decís? ¿Sí o no? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está? No sé. No sé. En su cuarto. No, no está en su cuarto. ¿Vino Gabriela a buscarla? ¿Se la llevaron al médico? Eh, creo que no. Lucía, esta mañana yo la vi... No sé, querida. La verdad no sé. ¿Y? ¿Viste casas? Va, ¿vieron casas? Algo, sí. ¿Y alguna que les haya gustado? Quizás sí. Bruno, vamos, deja de responderme con sí o con no. Somos amigos y quiero que me cuentes cómo te fue, si estás contento, si buscaron, si encontraron. Cuéntame. Sí. Es que no te quiero decir algo que, no sé, que te haga sentir mal. Bruno, ya está. Dale, cuéntame. Vale. Pues sí. Sí, encontramos una y la reservamos ya. Bueno, de hecho, ya está. Es nuestra casa. Y estoy muy emocionado con lo que puede venir a partir de ahora. Nos muevamos pronto. Ahora solo falta que compre lo necesario antes de que llegue su madre y su hermana. Estaba pensando que a lo mejor Lidia me podría ayudar con todo esto. Bueno, yo también te puedo ayudar. No, está bien. Está bien, no, no te preocupes. Bruno, dejá de evitarme y de no querer contarme las cosas. Somos amigos, me importás. Quiero saber que me hagas parte, que me cuentes. Aparte, ya no vamos a vivir más juntos. Ya no te voy a cruzar todos los días, no te voy a ver todas las mañanas con tus lagañas, no te voy a cruzar tomándote un whisky a la noche. Sí, bueno, pero vendré como un amigo tuyo. Gente, es que lo que tenemos tuyo es algo muy especial y eso no cambiará nunca. Seguiremos siendo amigos. Aunque ya no comamos todos los días juntos. Yo seguiré viniendo al club social. Si me haces un descuento. Bueno, ¿querés que cocina algo? Puedo cocinar algo rico, típico de acá, como a modo de despedida. ¿A modo de despedida? Dale. Bueno, me parece muy bien. ¿Vamos el vino y hago un guisito? Perfecto. ¿Me ayudas a cortar la verdura? Dale. No puede ser que no esté. ¿No vino Gabriel, Lidia o el médico a buscarla? No, no. No vino nadie. Ninguno de sus hijos vino. No. Sí vinieron a sacudir las alfombras. Hoy más temprano la puerta puede haber quedado abierta cuando entran y sacan alfombra. ¿Cómo que quedó abierta? Sí, pero... ¿Quién la dejó abierta? ¿Puedo decirte una cosa, Lucía? No quiero sonar mala, pero no está abajo mío cuidar de tu madre. Es tu madre. ¿Vos dónde estabas? Yo estaba haciendo unos trámites, unas cosas y después fui al entierro de Nino. Ah, Nino. ¿Quién es Nino? Mi amigo que murió, Alicia. Ah, sí, claro. Ah, tu amigo, sí. El del conventillo. Claro. Ahora entiendo. Yo recién acabo de llegar, pero si querés puedo ayudarte a buscarlo. No sé, salimos. No, no, no. Está bien, gracias. No necesito nada de nadie en esta casa. Escucha, Ana, escucha. ¿Vos o tu hermano tiene algo que ver con la desaparición de esta mujer? ¿Por qué estás diciendo, Aldo? ¿Por qué me tomás? Somos nosotros los que trajimos a esa señora Zenila a esta casa. Si no fuera por nosotros, Gabriel lo había metido en un loquero, en un cuartucho así, dos por dos, atada. Por una camisa. No puede ser que siempre estés acusándome de cosas horribles, de sospechas. No es justo que me trate siempre así. ¿Sabés por qué te acuso? Porque las hiciste. Ah, otra vez con eso. Basta, ¿no? Alicia, hasta que no me des una muestra de confianza voy a seguir pensando eso. Vos sabés que este tipo es un monstruo. Y sabés que está bien lo que voy a hacer. Mi amor, es un delincuente, es un hombre peligroso. Estuvo preso y salió así, como si nada. Y vos lo vas a matar. Voy a ajustar cuentas. Un llamado te pedí. Alicia, un llamado. Bueno, está bien. Está bien. Está bien. Pero que no se entere a todos los cuartos. Ni ahora ni nunca. Aldo, que no se entere a todos los cuartos nunca. Quiero retruco, muchachos. O mejor no, no tenemos nada, ¿no? ¿Y quién te dijo que ellos sí tienen? ¿Y si no, no me estaría cantando retruco? Te está apurando, Malek, es para que te achique, dale. Y vamos, ¿cómo sabés que yo no tengo nada? ¿Le puedo traer un espejo? Este no está de acá la china. ¿Y si ellos tampoco tienen? Es que lo hace para que te asustes. Se la juega que vos no quieras. Qué osado, Gallo. Muy osado. Escuchame una cosa, Malek. Vos tenés que aprender a mentir un poco, ¿entendés? Tenés que ser pícaro en este juego. A ver, cuando vos jugás un juego de mesa, hay dos realidades. Una es la que es para adentro y la otra es para afuera. Entonces, si vos tenés un ancho de espada para adentro, para afuera no tenés nada. ¿Está? Y viceversa. No tienen que estar relacionadas las dos. ¿Me entendés? Claro, tienes razón. Tenés que aprender a fingir actitudes, reacciones, sentimientos. Mirá, por ejemplo, ¿puedo tener esta cara? Me toca algo buenísimo. Como puedo tener esta otra y no tengo nada. La gente no se da cuenta de lo que te pasa. Hasta para la vida te va a servir lo que te está diciendo este chico. ¿Entendés? Escuchá lo que se nota que él sabe. Exactamente. Y otra cosa. Urgente hay que practicar la seña. Porque ¿qué es esto de andar tirando besitos para todos lados? Que te viene una catarata de dos, todo el tiempo dos. ¿Cómo es la cosa? Vamos, si saben que no me sale guiñar el ojo. Uno se me baja el otro. A ver, mirá, mirá. ¿Cómo? No, señor, por favor. No, no, no. Sigue con los besitos, definitivamente. Bueno, va. Va. No, no, no. Bruno, no, que la última vez tomé mucho alcohol y dije cualquier cosa. ¿Qué cosas? Vamos, Bruno, si fue un papelón. Dije cualquier cosa. Todavía me acuerdo y me quiero morir. No te preocupes, Francesca. Estabas enojada. Además, tienes cierta gracia cuando estás así un poco bebida. Me defendiste. Bueno, pero dije cosas feas. No estoy hablando. Ah. Perdón por interrumpir. No sé a quién más pedir la ayuda. ¿Qué pasó? Desapareció mi mamá. Alicia dijo que dejó la puerta abierta y se pudo haber escapado. Bruno, la última vez se cayó por las escaleras y yo no estaba. La quiso internar. Si se entera de esto, la mete en un hospital hasta que se muera. Bueno, cálmese, Lucía. Vamos a llamar a Julián para que la busquen. ¿A la policía? Sí. Sí, sí, sí. Ya las van a encontrar, ¿no? Sí. Sí, sí, vamos. Francesca. Anda, Bruno. Anda. Pero Manuel, ¿a dónde? ¿A dónde tenés que ir a esta hora? Pues ya te lo he dicho. Me voy con el gallo porque me necesita. Pero yo le pedí que te mandara. ¿No te lo dijo? No, no me lo ha dicho. No me lo ha dicho, Ana, porque necesita un jugador más para el truco y ese siempre soy yo. No, no, Quijote, ¿qué otro jugador? Si está Malek, está Alfonso, están todos, son cuatro. Yo no soy tonta, ¿eh? Tú sabes perfectamente que esos no pueden jugar ni a las canicas, ¿de acuerdo? No me digas que estás celosa de gallo, que es mi hermano. Tú sabes que es un tío muy sensible y ahora mismo lo está pasando mal por lo de Lidia, la ha dejado. Yo no puedo desaparecer así sin más. Bueno, pero él tiene que entender que vos ahora estás casado. Él nunca me abandonó cuando tú me rompías el corazón todos los días. Es mi deber ser su amigo, Ana. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Chao. Cuídate. ¿Qué te pasa? Otra vez estaba comiendo acá con Bruno, estábamos bien, divirtiéndonos y aparece Lucía con sus problemas y él, ¿qué hace? Se va atrás de ella. Y otra vez yo plantada acá, no sé si es por segunda, por tercera, por quinta, ¿sabes ya qué me pasa? Ay, Francesca, Dios mío. No puedo fingir más y seguir así, en serio. Antes me emborraché y dije estupideces. Ahora que trato de calmarme un poco, termino sufriendo. No quiero, Ana. Bueno, ¿y qué vas a hacer? No sé. No sé, capaz debería irme si se van a vivir juntos encima. Ay, Francesca, es una locura. ¿Dónde te vas a ir? No, si ellos se van, no tiene sentido que te vayas. Bueno, pero igual van a venir. Van a venir, van a venir todos enamorados acá. Van a venir los domingos a cenar. Después se van a casar. Van a tener hijos. Van a venir con sus hijos acá. Yo no tengo ganas de quedarme viendo eso, Ana. No tengo ganas. Parece que no te recibieron de la mejor manera en el velatorio, ¿eh? No te creas, hice una entrada de lo más espectacular. Lo que te puedo decir, el muerto pasó a segundo plano. ¿Elegíte una linda flores? Porque tenés un gusto de mierda, trauma. Son muy ordinario. ¿Ordinario? ¿Vos creés que yo soy ordinario? No, dice que no. No me importaba qué flores. Flores con olor a muerte les pedí. Eso mandé. ¿Es este? ¿Una? Cara de degenerado tiene. ¿Es este? Sentate. Ah, los dejo solos. Sentate. Sentate. Sí, tranquilo. Tranquilo. Eso es. Confianza. ¿Qué te pensás que sos para hacerme traer acá con esta prepotencia? Mirá, se acabó la etapa de las preguntas y respuestas. Ahora el que da orden soy yo. Vos obedeces y te cerrás la boca. Chicas, déjenme solo. Vamos. Fuera. Me dijeron hoy del juzgado que Bruno presentó las pruebas. Desconozco. Sabés que esa causa la tiene el juez Ponce, ¿no yo? No te hagas el vivo conmigo, Gustavito. ¿Estás soltando la mano? Ya te dije que esa causa la tiene el juez Ponce. Bueno, muy bien. Vas donde tu amigo el juez Ponce y le pedís las pruebas, las evidencias. Las quiero yo. Es que no puedo hacer eso. Vos lo sabés muy bien. Hay favores y favores. Yo no puedo detener una causa. O sea, no puedo robar pruebas. ¿Eh? Soy un juez de la nación. ¡Sos un maricón de la nación! Un viejo degenerado. Todo el mundo lo sabe. Te gusta acostarte con mocosos, con menores. Todo el mundo dice, habla, que vas a yo que clava al sauna y toqueteás. Viejo maricón. Lo que hice con vos no tiene absolutamente nada que ver con todo eso. Y vos también lo hiciste. ¿Eh? ¿Y quién te va a creer? ¿Quién te va a creer? Yo tengo una esposa divina, joven, hermosa. En cambio vos, viejo degenerado... ¡Basualdo! Sí. Y una cosa. Muchos comentan que a este tipo, a este señor tan elegante, le gusta encamarse con varios pibes. ¿Es verdad eso? Que hace regalitos, ¿eh? Que paga por sexo, por tener con hombres. ¿Es verdad? Te voy a arruinar la carrera. Te voy a destrozar. No puedo hacer nada, Torcuato. Si podés. Y Basualdo te va a ayudar. Te va a llevar a la casa del juez. Y le vas a decir que necesitas esas pruebas. Que si no, te matan. Y si no me las da, ¿qué pasa? Te mato yo. Ahora y en cien años más, las cosas van a ser igual. Ahora que llegamos hasta aquí, a través de tanta historia. Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Sabios. Tu mascota sabe. No, 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 no ¿Quién es usted? ¿Qué hace acá? ¿Quién es usted? ¿Cómo puede ser, Julio, que me tenga que enterar de esta manera que estás así? ¿Así cómo? Así, así. Llamo a la comisaría para saludarte. Me informan que estás de licencia porque te balearon. Y que te está cuidando una prostituta. ¿Quién te dijo eso? No importa eso. Primero te voy a aclarar. Raquel no es una prostituta y me está cuidando. Yo debería estar cuidándote. Nosotros, tu familia. ¿Por qué haces como si no tuvieras familia? No, no me puedo instalar con vos, con mamá. Yo tengo una vida acá, tengo un trabajo, tengo mis obligaciones. Raquel me está cuidando y yo estoy bien así. Raquel, le presento a mi hermana Aurora. Aurora, Raquel. Podemos hablar a solas, Julio. Todo lo que tengas que decir lo podés decir delante de Raquel. No, no puedo. No me parece esto. ¿Qué cosa? Esto, esto que siempre tengas que terminar así, la misma historia. Por culpa de esas prostitutas muertas de hambre se murió Irene. Y por lo que veo pensar seguir el mismo camino y morirte vos ahora. No tenés paz y no dejas en paz a mamá. Es mi trabajo. No, no es un trabajo, es una obsesión. Pareciera que estuvieras buscando que te maten. Perdón, señora. A médica dijo que él no puede pelear ni discutir, que debe ser tranquila. ¿Qué te pasó? Ahora tiene todos puntos abridos. ¿Así lo cuida usted? Basta, basta. No voy a permitir que maltrates a Raquel. Por favor, espera afuera. Está bien. Me voy. Vuelvo a casa. Allá te esperamos con tu familia si querés estar con nosotros. No puedo creer que sigas haciendo esto y arruinándote la vida. Le pido disculpas, Raquel. Mi hermana es así. No tenés que ser tan duro. Justamente, mariquita, no soy el padre. Su padre, nuestro padre, está muerto. Mi madre está loca. ¿Quién va a cuidar de ella? Es mi deber como hermano mayor. Pero ¿a quién le va a hacer mal yendo a esos ensayos? Si será una obra que no la verá nadie, mi amor. Hay muchas cosas de mi familia que vos no conocés, mariquita. Vos sos demasiado inocente. Mi madre de joven también cantaba. Le fue muy mal. ¿Mal por qué? Por nada, vos confía en mí. La música es cosa de generados, de desviadas, de putas. No voy a permitir que mi hermana siga por ese camino. Mamá, ¿qué haces acá? Estaba buscando tu cuarto, mi amor. Y había calles. Creo que salí sin darme cuenta. Di la vuelta a Manzana. No, no, no me vieron salir de acá. No estaba acá, libertad. Mamá, Lucía, ¿dónde estaba? No sé, mi amor, pero... Qué suerte que te encontré. ¿Vos saliste así desnuda? Estás helada, mamá. ¿Vos te das cuenta? Esto es lo que me faltaba. Una hermana adulta, una madre loca que sale en pelotas. Una hermana puta que quiere ser cantante. ¿Vos te das cuenta de lo que me está pasando? ¿Qué vas a hacer? No sé, cosa mía. Llevala a su habitación. Quedate acá, mamá. Llevala a su habitación que se queda ahí. ¡Sóltame! Si alguien llama preguntando por ella, decile que no está, que la interné. Pero, Gabriel... Hacé lo que te digo, mariquita. Decí que la interné y punto. Lucía y Lidia van a aprender a cuidar a su madre. ¿Y? Julián dice que va a salir a buscarla con dos patrulleros. Es de noche y está sola, Bruno. No entiendo cómo salió. Encima Torcuato no está, yo no... Olvídese de Torcuato. Para eso estoy yo. Sí, perdón, es la costumbre. Lo que sucede es que Torcuato era el que resolvía todos los temas de mi madre. ¿Por qué? Usted siente que él es poderoso y que puede hacer cualquier cosa y yo no, ¿verdad? No, yo no dije eso. Que él podría encontrar a su madre con sus hombres en dos segundos, pero yo no. No, yo no dije eso. Pero lo piensa. No, yo no sé lo que pienso, Bruno. Solo me asusta que a mi madre pueda pasarle cualquier cosa. Yo jamás me perdonaría que mientras yo me fui, ella se escapó y no sepa cómo volver. Puede pasarle cualquier cosa. Es mi madre, está sola y está enferma ahí afuera. No entiendo. Pero no se preocupe que la vamos a encontrar. ¿Y si le pasa algo? Julio no avisará a todos los hospitales y el resto de las comisarías. Si le pasa algo, me avisará. Tranquila. Ya pasó un buen rato y no vuelven. ¿Qué hacemos si no trae las pruebas? ¿Hay que matarlos? No, no va a traer. Vos tranquilos, me tienes miedo. Muchos te tienen miedo. Pero si aparece un juez que no te tiene miedo y se hace el héroe, ¿qué hacemos? Cortó algo. La oreja, la lengua, los huevos. Los huevos. ¿Sabés qué es lo que más me molesta? Que ellos dicen, soy juez de la nación. Como si fuera algo eso. No entiendo. ¿Realmente creen que es una amenaza o lo hacen en broma? Me limpio el culo con los jueces de la nación. Disculpen la demora, caballeros, pero acá el hombre me hizo ir al juzgado, a dos casas, de tú dando más vueltas que un trompo. ¿Qué te dije, Samuel? Tarda, pero llega. Asualdo, el señor te va a tener que pagar al menos el combustible por el papelón. Que llene el tanque, lo mínimo que puede hacer es el amarrete. Sientalo acá. Te va a costar muy caro este favor. Tuve que hacer muchas concesiones. Está en juego mi carrera. No importa tu carrera. Dejá de hablar como si fuéramos amigos. Y vos dejá de molestarme. Ya tenés todas las pruebas. Yo no quiero participar más de todo esto. Tienes sin cuidado. A vos te falta mucho más en esto, maricón. Muchísimo más. Me vas a ayudar a meter al catalán en preso. Si fíjate que esa causa te toque a vos. No puedo hacer eso, Torcuato. Te dije, son tan inútiles. Lo vas a hacer. Te lo pido, por favor. Basta. Yo ya hice demasiadas concesiones. Está en juego mi carrera. Aquí el único que dice basta soy yo. Te lo pido, por favor, Torcuato. Tratá de recapacitar. Por favor, te lo pido. Sácamelo. Llévatelo, me deprime. Dale, 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 dale. Ya me sacás la de palo, porque a la gente no le gusta. ¿Querés un whisky? Por favor, para pasar el mal rato. Ay, Dios mío. En Córdoba. Ay, no, no, no. ¿Qué locura vamos a hacer, Aldo? Si viene tocuato. ¿Qué le digo? Afuera es peor, porque alguien nos puede ver. Y en el conventillo todo el mundo se puede enterar. Aldo. ¿Qué? Ay, yo no me fío de nada, ¿eh? Yo no estoy seguro. No puedo confiar en ella. Sí, confía. Me dio su palabra, lo va a hacer. Aldo, que es la hermana de Ferreira. ¿Cómo me la voy a creer? Oiga, que esté yo aquí presente. Que están hablando de mí como si yo fuera una estatua. Soy yo la que haría el pescuezo acá. Alicia, es que puede ser perfectamente una trampa entre tu hermana y tú. Y luego Aldo y yo terminamos viendo a las margaritas crecer desde abajo. Córdoba es la única opción, no nos queda otra. Tramos más confianza en ella, ¿sabes por qué? Porque una vez la entregó a Raquel. ¿Recordás, no? Y porque es la hermana de Ferreira también. ¿Y qué hacemos con ella luego? ¿Con quién? Mira, si sale bien todo el plan y Alicia llama y luego Trauman la ve y piensa que es una trampa. Bueno, tendremos que hacerla desaparecer. No sé cómo. Pero Trauman no puede enterarse porque si no se nos cae todo el plan. Es muy difícil. ¿Y cómo vamos a hacer para distraerla? La verdad es que no lo sé. No me pongo nervioso, no tengo idea. No sé, ya pensaremos en eso. Confíen en mí. Trauman va a desaparecer y nadie sabrá quién fue. No sé, pensarán que es algún mafioso, algún amigo de Rothstein. Da igual, Trauman desaparece y chao. ¿Está bien? Sí, y chao Raquel también. Tenemos un trato. Se mueve el judío y Raquel desaparece de tu vida. Y no la ves nunca, 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 nunca más. Me lo vas a prometer adelante de tu amigo. Prometémelo adelante de él. No hace falta que sea adelante de él. Te dije que sí, lo voy a hacer. ¿Me ayudás? ¿A atrapará Trauman? Y yo me olvido de Raquel. Ahora y en cien años más las cosas van a ser igual. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia. Tarjeta roja la inflación. Durante todo agosto aprovecha. Agua de mesa bidón por 6.25 litros a 54,99. Y lomitos de atún, aceite y natural por 170 gramos a 58,99. Todo marca día. Cada día somos más. ¡Feliz día a día! Perfecto. Es eso. No es mi tono, pero se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Sí, sí. Además se nota que tiene una voz muy linda a pesar de no haber afinado nada. No sea impertinente conmigo, ¿eh? Ya es tarde. Usted debería estar en su casa. Yo quería decirle... Bueno, en realidad ya se lo dije. Yo no creo que pueda venir a los ensayos ni hacer la obra. Vamos a hacer esto, Lidia. Yo voy a escribir una carta todos los días indicándole que debe ensayar y usted me va a responder contándome sus avances. Vamos a tener una relación epistolar. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Yo necesito sus marcas, sus marcaciones, para poder ensayar. Si no, yo sola no... No, eso no es un problema. Muchos artistas tuvieron una relación epistolar con sus mentores. Lo que sí le pido es que sea discreta. Nadie se tiene que enterar. ni siquiera su hermano, ¿sí? No quiero tener un problema ni con su hermano ni... ni con la familia Lynch. Así que si le preguntan, usted le está escribiendo a una amiga. Yo voy a firmar mis cartas con una inicial. me gusta, es misterioso y... no sé, divertido. Me gusta que le guste lo que pienso. Raquel, me voy. Ni es, Julio. No puede ir sin alta médico. No, no, me voy, me voy. Estoy perfecto, me siento... me siento bien. No quiero pasar un minuto más acá. Cada minuto que pasa me siento más viejo, más... molesto. Además, la noche que pasé acá, buscándola, fue terrible. Para mí, yo tengo que estar afuera. Tengo que recuperar mi vida, mis cosas, mis actividades. Tranquilo. Quizás su hermana tiene razón de va a estar con ellos y nié conmigo. No, no, mi hermana no sabe nada, no. Sí sabe. Ella parecía mucho enojada. Yo quería explicarle a ella que yo no quiero robar su hermano, su tiempo con ella. Yo solo quiero cuidarlo. No, no. Mi hermana lo único que sabe hacer es quejarse. Aparte, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no vino a cuidarme? No sabo. No preocupa a ella, preocupa a usted. A mí ella no me preocupa. Y a usted tampoco debería preocuparle. Usted no se da cuenta, Raquel. Yo recibiría mil balazos más por usted. Julio. Es verdad. Esta bala no se unió. Esta bala me hizo conocerla, me hizo compartir tiempo con usted. Charlas, noches, despertares. Yo recibiría mil balas más, Raquel. Julio, ¿qué dice? No se da cuenta, Raquel. Yo estoy enamorado de usted. Y es una casa de familia, pero nadie la conoce. Y Teobo Man tampoco la conoce. Perfecto. Entonces, tú le dices que vas a entregar allí a Raquel y nosotros la vamos a estar esperando. ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Ah, tú, tú! ¡Ay, 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 tú, tú, tú! ¡Ay, tú, 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 tú! ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Y? ¿Con quién hablabas? Con nadie. Sola. Tengo de estar con Iturbide. Tengo las pruebas para el caso de Bruno. Ah, ¿y para qué las crees esas pruebas? ¿Para qué te sirven? Lo necesito para el asunto de Lidia. No entiendo qué es lo que vas a hacer con ese asunto. Es un asunto demasiado importante, inteligente. No lo vas a entender. Sí, mejor, mejor, mejor déjalo ahí. Menos sabe igual, así perdona. Bueno, 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 vos no tenés nada que perdonarme. ¿Qué decís? ¿Qué te pasa? Nada. No, sí, estás rara. No. ¿Qué te pasa? ¿Por qué nada? No, no, no me pasa nada. ¿Estás tomando whisky? ¿Esos dos vasos? ¿Qué pasó con tu marido? ¿Estabas con Aldo? Es algo importante, ¿no? Decime qué pasa. No, 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 decime qué pasa. Te conozco. Nada, no pasa nada. Cuando empezás así con la boca, te conozco. Cuando haces ese gesto con la boca, es porque me estás mintiendo. Vos me estás mintiendo, a mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás balbuceando? ¿Qué es ese whisky? ¿Qué es lo que me estás escondiendo? Descansa un segundo. Hemos llamado ya a todos lados. A sus amigas, a la policía, a los hospitales. No hay nada más que podamos hacer. En ese estado debe estar perdida, no de saber cómo volver. Me da miedo que le pase algo. Mira si Aguís intentó aprovechar de ella. O si estuvo en una pelea. Tiene pésimo carácter ella. Si hubiera sufrido un accidente o una pelea, ya lo sabríamos por Julián. La vamos a encontrar. No sufra. ¿Y si no la encontramos? Sí. La vamos a encontrar, lo sé. Si encontré a Torcuato desde España, encontraré su madre. Yo para pesar hombre, necesito sentir amor. Entiendo. Entiendo que usted no siente eso por mí. Bueno, no todavía. Pero quizás mañana sí. Ese papel dice que no hubo pruebas, ¿no? Que te absolvieron, Gabriel. No eres inocente. Nunca lo has sido. Solo eres hábil para engañar. Pero vas a terminar preso como Ferreira. Mi mejor amigo se acaba de casar con... con una mujer que ama mucho y que... buscó mucho y que esperó mucho. Y yo pensé que tenía que hacer lo mismo por usted. ¿Qué necesita Torcuato Ferreira acá? Venía a pasar la noche. ¡Oh! Está la chica nueva. Tengo de todo. Todas bañaditas. Pero no quiero a una. Quiero a varias. La quiero a todas. ¿La rubia polaca? Exactamente. Lo voy a hacer yo. No. Yo tengo la misma furia que tú. Apretamos al gatillo, los dos a la vez. Bueno, si es Sala me lo voy a hacer yo. ¿Sabes por qué es eso? Porque Dios da, pero también Dios quita. Sí. ¿Y sabés a quién le da? Al que tiene pelotas y yo tengo unas pelotas enormes. Grandes así. ¿Qué pelotas? Es como un copo de nieve. No me estoy yendo a ningún lado. Voy a la librería. Enseguida vuelvo. Lucía, por favor, te lo pido. No lo dejes. No lo dejes. No lo dejes. Gracias. Gracias.